para finalizar vamos a tratar ahora una familia de curvas notables del plano que es la familia de las cónicas el matemático griego apolonio de perga fue el primero en estudiar detalladamente esta familia y de encontrar las propiedades que las definen observa la primera figura si cortamos el cono por un plano paralelo a la base a cualquier altura el resultado es una circunferencia apolonio descubrió que las cónicas se podían clasificar en tres tipos a las que dio los siguientes nombres elipses parábolas e hipérbolas las obtenía cortando la superficie cónica con distintos planos y patria de alejandría considerada por muchos como la primera mujer científica de la que se tiene referencia dedicó ocho libros al estudio de estas cosas vamos a estudiar las curvas cónicas en su expresión más sencilla y aprender a identificarlas para decidir cuando una curva en el plano es una cónica o no y de qué tipo las primeras que analizaremos serán las circunferencias esta es su expresión canónica el centro es el punto x 0 y 0 y su radio es r geométricamente lo que estamos haciendo es situar un punto en el plano tomar a partir de él una distancia y encontrar todos los x y del plano que están a la misma distancia que el punto original esto nos proporciona una circunferencia para pintarla con precisión podemos hacer lo siguiente nos situamos en igual a y sub cero y entonces la coordenada x de la circunferencia consiste en desplazar reunidades a la derecha y a la izquierda a partir de x c y por otra parte si tomas x igual a x cero entonces esta ecuación lo que te dice es que la y la obtendrás desplazando hacia arriba y hacia abajo de reunidades la coordenada y sub cero con estos cuatro puntos formas un cuadrado y así obtendrás tu circunferencia pues si escribimos de otra manera la circunferencia que es dividiendo ambos humanos por el recuadrado podemos pensar en qué sucede si los denominadores fueran distintos en este caso lo que obtenemos es una elipse observa suma de cuadrados con distinto la elipse está centrada en x cero y cero también y para encontrar esos cuatro puntos interesantes para pintar correctamente pues haríamos lo siguiente asignamos ahí el valor y sub cero se anula el segundo sumando y entonces el punto de la elipse el primero con el que nos encontramos es aquel en el que la equis se obtiene desplazando a unidades x cero a la derecha y lo mismo x a unidades a la izquierda ahora si x es igual a x cero la coordenada y la obtenemos desplazando hacia arriba y su cero de unidades y también hacia abajo hemos construido un rectángulo y el elipse inscrita en este rectángulo es la curva que buscamos veamos algunos ejemplos clasificamos estas cónicas en esta primera tenemos una suma de cuadrados con el mismo coeficiente así que ya lo identificamos como una circunferencia con centro 1 menos 2 y radio 1 para pintarla con precisión buscamos los cuatro puntos de los que te hablaba en la diapositiva anterior tomamos x igual a 1 y en este caso sabemos que y se desplaza hacia arriba a partir del centro menos 2 en una unidad y hacia abajo en una unidad así que y valdrá menos 1 o menos 3 basta con que sustituyas x igual a 1 de la ecuación y despejes tienes ya dos puntos de tu circunferencia análogamente si es menos 2 entonces la x vale 2 o 0 se desplaza una unidad a la derecha y a la izquierda obtenemos otros dos puntos y con cuatro puntos pintamos nuestra circunferencia con total precisión observa que en el cuarto cuadrante en el segundo ejemplo vemos suma de cuadrados pero con distintos coeficientes así que lo identificamos como una elipse el centro de la elipse es el punto 2 2 el parámetro a vale 2 y el parámetro b vale 3 buscamos los cuatro puntos interesantes para pintar la elipse lo que hacíamos es tomar la coordenada x del centro que vale 2 y encontrar la y que resuelve la ecuación observa que obtienes igual a 5 y igual a menos 1 es decir te has desplazado hacia arriba tres unidades y hacia abajo otras tres unidades si y es igual a 2 entonces la x vale 4 0 y lo que hacemos es desplazarnos a la derecha y a la izquierda dos unidades observa que en esta elipse lo que hemos hecho es partir de una circunferencia y achatarla por el eje de las x por último en este ejemplo tenemos suma de cuadrados también con distintos coeficientes pero verás que tiene una diferencia interesante con el caso anterior nuevamente es un elipse con centro 0 1 ahora el parámetro a vale 3 y el parámetro b vale 2 damos a x el valor 0 y encontramos para la y sustituyendo en la ecuación el valor 3 y el menos 1 que desplazas hacia arriba y hacia abajo dos unidades y si es igual a 1 entonces encontramos para la x los valores 3 y menos 3 te desplazas a la derecha y a la izquierda tres unidades esta es su gráfica ahora como resulta que a es mayor que b obtenemos una elipse que procede de una circunferencia que ha sido achatada por el eje de las y es las hipérbolas se caracterizan porque en su expresión canónica aparece una diferencia de cuadrados vamos a analizar este caso en el que el signo negativo acompaña la variable y en primer lugar vamos a marcar el punto x cero y cero y a continuación vamos a asignar ahí el valor y sub cero encontramos para la x el valor x cero más a x cero menos a que será un punto de la hipérbola vamos a hacer lo mismo añadiendo asociando a x el valor x cero y desplazando la y desde el y sub cero de unidades hacia arriba y de unidades hacia abajo este punto ya no está en la hipérbola observa que no cumple la ecuación pero si nos proporciona un rectángulo que tiene mucha importancia a la hora de representar gráficamente como vimos en el caso del elipse ahora tenemos dos rectas muy importantes que se cortan en el punto x cero y cero y que pasan por los vértices del rectángulo que acabo de pintar estas rectas se llaman asíntotas y se caracterizan porque las ramas de la hipérbola se pegan a estas rectas tanto como nosotros queremos sin atravesar bien finalmente las ramas de la hipérbola pasarán por el punto x cero más a y sub cero x cero menos a y sub cero y ésta será su gráfica si la hipérbola presenta el signo negativo en la x el proceso es exactamente el mismo que la anterior sólo que ahora las ramas de la hipérbola están por encima y por debajo de las asíntotas intersecando con el rectángulo en el punto x cero y sub cero más b x cero y sub cero menos una familia particular de hipérbola son las hipérbolas equiláteras las hipérbolas equiláteras que se caracterizan porque su expresión canónica es un producto tienen la peculiaridad de que sus asíntotas son paralelos a los ejes coordenados tienen esta gráfica si la constante k es positiva y ésta si la constante k es menor que cero observa que en el caso de la hipérbola equilátera hay que excluir el valor x igual a x cero del dominio de la función puesto que anula el denominador vamos a analizar este primer ejemplo tenemos una diferencia de cuadrados y por tanto tenemos una hipérbola si asignamos a x el valor cero veremos que esta ecuación no nos proporciona ninguna solución para la y esto quiere decir como por otra parte ya sabíamos que las ramas de la hipérbola no van a intersecar con el eje de las y es si es igual a cero en ese caso tenemos los puntos x igual a 1 x igual a menos bien sabiendo que es una hipérbola sabiendo como están dispuestas ramas y conociendo estos dos puntos pues podemos representarla de manera bastante aproxima para ser más exactos vamos a dibujar el rectángulo del que hablábamos en la diapositiva anterior tomamos x igual a cero y pintamos los puntos y que se obtienen desplazando una unidad hacia arriba y hacia abajo el valor y igual a cero estos puntos 0 1 y 0 menos 1 no están en la hipérbola si es igual a cero entonces obtendremos el x igual a más menos 1 que son puntos que están tanto en el rectángulo como en la hipérbola así que este es el rectángulo que obtenemos puesto que las el coeficiente de la x es el positivo las ramas se disponen de esta manera y siempre por fuera del rectángulo el rectángulo tiene además la peculiaridad de que las asíntotas se cortan en su centro el punto x cero y sub cero y atraviesan los rectángulos con toda esta información podemos pintar nuestra hipérbola con absoluta precisión en este segundo ejemplo tenemos también una hipérbola diferencia de cuadrados pero ahora el signo negativo está en la x esto que quiere decir pues que si buscamos puntos de la hipérbola que acompañan a y igual a cero no tenemos ninguna solución para la x es decir la gráfica de nuestra curva no va a cortar al eje de las x por otra parte si x es cero entonces y va a ser igual a más menos uno así que conociendo que es una hipérbola como se disponen sus ramas y estos dos puntos tenemos algo así te dejo como ejercicio que encuentres el rectángulo del que hablábamos hace un momento y pintes la gráfica de esta curva con total precisión en este tercer caso tenemos hipérbola equilátera donde las asíntotas son los ejes coordenados la gráfica está en el primer y tercer cuadrante y por cierto esta función no tiene al cero en su dominio cuando x tiende a cero la función se va a infinito cuando x tiene finito la función se va a cero en el primer si y es igual a menos uno partido por x pues lo que obtenemos es también una hipérbola equilátera cuyas asíntotas son nuevamente los ejes sólo que ahora la gráfica muy parecida a la del caso anterior se dispone en el segundo y cuarto cuadrante para finalizar con el estudio de las cónicas abordamos ahora el caso de las parábolas recuerda que la parábola era la gráfica de una función cuadrática nosotros vamos a detenernos en el estudio de las parábolas expresada en su forma canónica aunque por supuesto si tú desarrollas este cuadrado encontrarás la expresión que vimos en la función cuadrática del vídeo 2 puede probarse que una parábola expresada de esta manera tiene su vértice en el punto x 0 y 0 y por supuesto las ramas irán dispuestas hacia arriba si a es positivo y hacia abajo si a es negativo con un par de puntos más tienes la parábola dibujada con bastante precisión existe otro tipo de parábolas que son aquellas en las que el cuadrado acompaña la variable nuevamente el punto x 0 y 0 es su vértice pero ahora observa que si a es positivo para que esta ecuación tenga solución necesitamos que x sea mayor o igual que x 0 por tanto la gráfica de la parábola será una parábola tumbada hacia la derecha volcada hacia la derecha por el contrario si a es negativo entonces lo que necesitamos es que x sea menor o igual que 0 y entonces tendremos una parábola pero volcada hacia la izquierda vemos algún ejemplo en este primer ejemplo identificamos la curva en el plano como una parábola con las ramas hacia arriba y vértice en el punto 2 en este segundo ejemplo el vértice es el punto 2 3 pero ahora las ramas van hacia abajo en el tercer ejemplo observa que es la variable y la que está elevada al cuadrado por este motivo la variable x ha de ser mayor o igual que 1 pues de otro modo la variable y no estaría definida por tanto tenemos una parábola volcada con las ramas hacia la derecha finalmente en el ejemplo 4 tenemos nuevamente una parábola volcada porque el cuadrado acompaña a la variable y pero ahora para que la ecuación esté bien definida la variable x ha de ser menor o igual que 0 por tanto la solución será una parábola con vértice en el 0 0 y las ramas hacia la izquierda queda como ejercicio identificar cuáles de estas curvas definen una variable como función de la otra y cuál es su dominio y recorrido por supuesto si tienes alguna duda consulta a tu tutor estudia los problemas resueltos 8 9 y 10 e intenta resolver los problemas propuestos 9 y 10 cuando hayas entendido y estudiado todo este primer bloque estarás lista estarás listo para visualizar el segundo vídeo de matemáticas go y y y y y y y